Buenas tardes a todos. En nombre de la dirección de Centro 2, Patricia Amra y Alicia Pérego, les damos la bienvenida a este taller clínico llamado de la clínica de la no relación su transmisión, dictado por la licenciada Graciela Steinberg. Graciela es una psicoanalista de larga trayectoria tanto en la práctica analítica como en la transmisión del psicoanálisis. Actualmente coordina un espacio de lectura del Seminario 22 RSI de Jacques Lacan. En el Centro 2 ha realizado varias presentaciones en el espacio de formación, coordinado por la licenciada Estela Maris Julián, sobre el Seminario de Lacan. Además realizó talleres clínicos tales como En Camino hacia los Nudos, topología lacaniana, tres dimensiones para pensar la clínica psicoanalítica, saber verdad y sentido en el transcurso de un análisis, cine, psicoanálisis, transmisión, lo que retorna. Este año ya ha presentado la botella de Klein, todos los vídeos que he mencionado han sido publicados en el canal de YouTube de la página de Centro 2 y el 13 de noviembre tiene previsto dar el taller clínico Psicoanálisis, Cine Transmisión, Desanudamiento de lo Imaginario, una presentación en el cine. Le damos la palabra a la licenciada Graciela Stemberg. Bueno, acá. ¿Qué tal? Bueno, vamos a empezar entonces con este taller que se llama la clínica clínica de la no relación, su transmisión. A mí me interesaría que si en la medida en que yo voy presentando, si les surge alguna pregunta, que la puedan enviar al chat y si es posible que Laura la lea, porque me interesa más contestar las preguntas a medida que van surgiendo y no al final, porque quedan como descontextualizadas y a veces no se entiende bien. Y bueno, si es necesario, si no entiendo la pregunta, que aquel que la formule pueda explicar a ver qué es lo... Para que sea un taller. Un taller es un lugar de trabajo y me interesa que haya algún mínimo o máximo tipo de intercambio, que sea un poco más interactivo. Eso me interesa que sea un poco más interactivo. También Graciela, perdona que te interrumpa. Les cuento a todos que, bueno, creo que la mayoría lo sabe, pero aquel que quiera hacer una pregunta puede manualmente desactivar su... activar, mejor dicho, su micrófono y hacerla. Digo, no es que están todos silenciados. Ah, eso está muy bueno. Está muy bueno. Bueno. Por otro lado, si podés, Laura, después escribí en el chat mi mail, porque si después se quedan con alguna cuestión, cosa que en general no sucede, por lo menos hasta ahora no me ha sucedido que me manden mail preguntando algo o hablando de algo de lo que presenté, pero es la posibilidad también de continuar algún diálogo, alguna conversación, porque es importante que los analistas conversen sobre la clínica. Cuando yo me refiero a la clínica en este taller, me voy a referir exclusivamente a la experiencia del análisis. Y remarco el término experiencia, que ya vine hablando en la última presentación, porque me parece un término necesario para el discurso. Hacer la experiencia. sobre todo en estas cuestiones que vengo trabajando hace unos años sobre la topología. Y tomar al análisis como lo que es, una experiencia. Una experiencia de algunos años, tanto para el analista como para el analizante, es una experiencia donde lo que uno ha leído tiene que presentarse en el análisis para que la cosa opere y para que uno haga de esa lectura un instrumento para la conducción de los análisis, porque si no, la cosa no está viva, no opera. Bueno, en principio, ¿cómo surgió este taller? El año pasado, cuando a fin de año tenía la cuestión de presentar alguna actividad para este año y sabía que lo que quería era hablar de la clínica, es decir, de la experiencia del análisis. El analista no solo hace, trabaja en la experiencia del análisis. Puede ser analista de escuela, puede... Hay varias actividades, pero yo en este taller me voy a referir solo a la experiencia del análisis y a la transmisión. Entendiendo la transmisión de la experiencia del análisis más que como una transmisión de conocimientos, no es que no haya que estudiar, todo lo contrario, transmitir algún tipo de experiencia, la experiencia del analista en la conducción del análisis o en la experiencia del analizante en el análisis, las cosas que suceden en un análisis. Y tenía que titular esta charla y sabía que quería hablar de cómo ha modificado... Esperen que voy a enchufar un momentito acá. Cómo ha modificado la clínica, mi clínica, mi trabajo, la lectura del seminario de Lacan, sobre todo de la última parte de su seminario, desde el seminario 20 en adelante. Hay una cuestión que me interesaría dilucidar, es que el seminario de Lacan es uno solo, no son 26 seminarios. Es cierto que cada año que Lacan comenzaba un seminario, le ponía un nombre. Hay algo en lo inaugural, en lo que es la inauguración de algo que hace que sea necesario ponerle un nombre. Digo esto porque yo me encontré con el brete de que cuando quise titular sobre lo que iba a hablar o sobre lo que quería trabajar con otros analistas, tuve que nombrar porque decía quiero hablar de la clínica, pero quiero hablar de la clínica de otra manera que como hablé hace muchos años, porque es otra clínica, porque lo que sucede con la lectura de Lacan es que llega un momento que la lectura y el trabajo sobre los seminarios que para mí es fundamental modifica la clínica. Entonces cuando me vi en la cuestión de cómo titular esta clínica, está algo nuevo que aparecía, me encontré con un brete porque decía yo le voy a poner un nombre a esta clínica y le puse esto, tenía que, ¿no? había que hacer un acto para salir de la angustia y el acto fue poner clínica de la no relación sabiendo que me iba a tener que enfrentar con el problema de explicar lo que era la no relación. Pero en el briste de ponerle un título a esto de la no relación surgió algo muy importante que necesité poner no guión relación es decir que escribí una rayita esa rayita es una barra es una forma de psicoanálisis una la idea de la escritura en psicoanálisis es diferente a la idea de la escritura en literatura por ejemplo en psicoanálisis escribir no es redactar es cierto que uno puede redactar eso es seguro pero escribir está en relación con la letra está en relación con la barra entonces cuando necesité poner un título a esto inaugural de lo que quería hablar sucedió un efecto de escritura porque no podía dejar de poner ese guión entre no y relación ¿por qué? porque es impensable hablar de la no relación sino en relación con la relación no sé si se entiende esto es un efecto de escritura porque no se puede pensar una no relación sin apoyarse en la idea de lo que es la relación que no sé si en el día de hoy voy a poder explicar lo que es la relación pero lo primero es que se sostiene en el dos la relación se sostiene en un dos empezando por ahí entonces tenemos que una cosa respecto de lo que hablé de la clínica de la no relación y de la necesidad de poner un guión entre no y relación que eso se llama un guión ontológico eso ya viene de Heidegger no lo inventó Lacan y que eso es un efecto de escritura entonces nominar nombrar no es lo mismo que nominar eso para los que vienen algunos que vienen trabajando conmigo RCI esto de poner un guión tiene que ver con un efecto de escritura que alude a la nominación no tanto al nombrar sino al nominar bueno y aquí llamo clínica de la no relación ¿a qué llamo clínica de la no relación les recuerdo que esta cuestión de que no hay relación de la no relación remite a la no relación sexual que es el real imposible de la clínica analítica es el real de Lacan el real de Lacan se va modificando a lo largo de su seminario como ya les dije el seminario es uno solo que todos los años Lacan le ponga otro nombre no significa que sean 26 seminarios es su seminario a lo largo de 26 años cada año va hablando de otro tema pero hay que empezar a pensar el seminario de Lacan como uno solo cambia la idea de si el seminario 12 o el 13 o el 14 o el 15 no el seminario de Lacan es su seminario donde él habla de como piensa la experiencia analítica la experiencia del análisis bueno en este seminario que es uno solo el real al principio lo real es lo que no es virtual simplemente eso después el real de Lacan se va modificando definir en un pensamiento como el de Lacan que es lo real es fundamental ¿no? porque cada ciencia cada pensamiento cada ideología cuenta con un real y él tenía que llegar al real de la clínica analítica es decir del análisis ese real lo encuentra en un no hay ¿no? este no hay no hay otro no hay otro del otro pero bueno va hablando de distintos no hay esto del no hay alude lo que en lógica se entiende por una inexistencia la existencia de una inexistencia y este real es que no hay relación sexual es un real imposible todo esto no lo puedo explicar el día de hoy pero la idea un poco de esta no relación tiene que ver que no hay relación sexual tiene que ver con justamente con todo esto este que no hay relación sexual como este real tiene dos demostraciones como generalmente sucede en psicoanálisis en psicoanálisis yo cuando hablo de psicoanálisis hablo de Lacan en psicoanálisis en psicoanálisis de Lacan vos tenés una demostración lógica y una demostración topológica son dos tipos de demostraciones no es lo mismo la demostración lógica que la demostración topológica la demostración lógica de que no hay relación sexual que es el real de la clínica analítica para Lacan es porque al no haber un universal de la mujer no hay la mujer es imposible escribir XRI por ejemplo la biología escribe XRI los analistas no pueden escribir XRI R es relación porque no hay un universal de la mujer todo esto está desarrollado en el seminario 20 por ejemplo no vamos no voy a no me voy a explayar de dónde saco todo esto porque sería para dar todo un un seminario simplemente es tenemos no se puede escribir la relación sexual eso dice la lógica porque no se puede escribir la relación sexual porque no hay un universal de la mujer si uno dice todos los hombres son mortales ese es un universal donde los incluye a hombres y mujeres y a todas las distintas variantes genéricas de la actualidad pero no sucede lo mismo con el las bueno esto es todo un tema en Lacan pero esa sería la cuestión lógica este real imposible de que no hay relación sexual lógicamente aparece con con la cuestión del universal de la mujer ahora la demostración topológica es con el nudo borromeo es otra demostración Lacan con el nudo borromeo lo que va a demostrar es que la estructura no se sostiene con el dos es necesario tres esto de que es necesario tres condiciona toda la clínica analítica habría mucho para hablar de esto después si quieren me hacen preguntas podemos hablar después son muchas cuestiones bueno entonces que no que no se puede escribir la relación sexual y este dos recuerden ustedes que cuando Lacan se refiere a la pareja no habla de las relaciones objetales se refiere a la pareja de los significantes no sé no sé si recuerdan S1 S2 arman pareja así arma toda la primera parte de su enseñanza así arma los discursos no sé si recuerdan con el S1 el S2 el sujeto tachado y el A se constituyen los cuatro discursos en determinado momento a partir del seminario 20 Lacan deja es como si rompiera esa pareja de S1 S2 y esto modifica mucho la clínica analítica es como si rompiera esa pareja y va a hablar del enjambre de los S1 ¿qué significa el enjambre? son S1 aislados ya no tenemos dos que arman pareja y va pasando desde el seminario 20 en adelante sobre todo a pasar del lenguaje a la alangue a los efectos de la alangue porque la alangue está constituido con todo este enjambre de S1 es decir que la disposición del dos que es una disposición generalmente causal una cosa causa la otra se rompe se arma otro tipo de disposición del pensamiento y eso estructura es una es un las ideas se constituyen por vecindad la vecindad es la regla básica de la topología es decir tienen que salir de la idea de dos uno uno efecto del otro y agregar siempre cuando ustedes escuchan un analizante donde tienen causa y efecto causa y efecto hay que encontrar la manera de agregar algo que rompa esta pareja no sé si quieren después lo lo vemos pasar del dos al tres por lo menos al tres es fundamental en un análisis a veces la cosa viene con el amante o la amante pero eso no no es un tres hay que armar un tres entre por lo menos entre uno y otro un tres otro bueno entonces la demostración topológica la tiene Lacan a partir del nudo borromeo le voy a pedir a a Laura que presente la única lámina la del nudo borromeo Lacan se encuentra con este escudo a ver Laura si lo podés poner si como no ahí está ven ahí esos tres círculos amarillos le dan a la que están enlazados de determinada manera le dan a Lacan son tres le dan a Lacan determinada idea para pensar las relaciones causales en un análisis por ejemplo ya está Laura el nudo borromeo que es les muestro uno acá supongo supongo que algunos lo conocen tiene una particularidad son tres que enlazados de determinada manera cuando se suelta uno se sueltan los tres porque no están encadenados sino que se superponen con un tercero que los anuda que sería cualquiera de los tres cualquiera de los tres que se suelte se sueltan los tres si no se soltaran es porque están encadenados esto tiene que ver con el dos quedan encadenados en cambio los del nudo borromeo son tres que están sueltos enlazados de determinada manera que cuando se suelta uno cualquiera de los tres se sueltan los tres es decir que es una estructura que se sostiene de a tres cuando están enlazados de determinada manera no es que porque sean tres es suficiente no ese tres tiene que estar entre esos dos si no tampoco son cosas un poco complicadas para explicar sobre todo fuera de un análisis porque en un análisis es más fácil porque como las cosas se van presentando el analizante va hablando y hace un nexo causal entonces uno va mostrando que una cosa lleva a la otra y la otra cosa lleva a la otra y hace algo para introducir un tercero o rescata un tercer término eso bueno Graciela con esto que estabas diciendo recordaba esto que que había escuchado en algún momento como que la lógica no por eso no es la lógica sino la topología lo que usa Lacan después la la lógica demuestra y la topología muestra hay una diferencia como que que indica sería muestra no es necesaria no la demostración sobre lo que esto que vos decís en la en el análisis no no es cuestión de demostrar sino que algo ahí indica es interesante lo que decís porque tengo una frase de Lacan a propósito demostrar y demostrar cuando uno muestra es porque muestra una imagen lo que se muestra es una imagen lo que pasa que hay imágenes antropomórficas que son a semejanza del espejo son imágenes antropomórficas con forma del hombre antropomórfica o hay imágenes que no son antropomórficas son más allá del espejo que son con las que trabaja Lacan los objetos topológicos los objetos topológicos y sobre todo el nudo borromeo que es en lo cual yo es mi recurso más importante en la conducción de los análisis no el único pero el más importante no son no es un tipo de escritura lo que tiene la topología que la topología escribe escribe pero no como vuelvo a decir hay una escritura lógica que son las letras los matemas hay una escritura lógica y hay una escritura topológica que es una escritura como con dibujos ya no es letra sino son determinados dibujos o figuraciones Susana Tote en su libro habla de la necesidad de la figuración de por qué el cuarto nudo aparece en relación con la figuración se la puede llamar figuraciones figuraciones son figuras figuraciones es un tipo de escritura la frase que vos decís la restate dice Lacan en el seminario 22 en la clase 7 seminario 22 es RSI la clase 7 no sé si vos la habías leído Fernanda o no pero es como si lo hubieras leído dice he sido conducido a la mostración mostración de ese nudo se refiere al nudo borromeo mientras que lo que yo buscaba era una demostración de un hacer el hacer del discurso analítico a mí lo que me interesa es esta cuestión de que he sido conducido esta forma de acercarse al nudo borromeo es fundamental Lacan la desarrolla en el seminario 21 dice que uno tiene que ser incauto del nudo no es que él dice que él va a buscar algo dice he sido conducido esto es la idea de pensar el seminario de Lacan como uno solo él va desarrollando su seminario y en su seminario va necesitando de apoyarse en determinados recursos recursos de la filosofía recursos de la lógica recursos de la topología en uno de esos viajes se encuentran porque era un hombre que viajaba se encuentra con el nudo borromeo que es un escudo de los nobles de Milán italianos y lo toma y se acerca por eso a determinados topólogos para trabajar determinadas cuestiones pero me parece que rescatar un poco no es que él va y quiere llegar a determinada parte es sido conducido es un poco la la cuestión de la posición del analista en la experiencia de un análisis es conducido no es que conduce sin embargo interviene es cierto uno interviene no sobre la vida del paciente sino sobre la conducción del análisis uno interviene pero de alguna forma es conducido y es conducido por el discurso es conducido por su formación no es que quiere conducir no es que sabe a dónde quiere llegar sabe que está trabajando con una orientación la orientación es la orientación hacia lo real y en mi manera de pensar con los últimos seminarios de la CAN la orientación es fundamentalmente hacia la conformación del síntoma esa es la orientación pero no es que uno se pone a conducir sino más bien es conducido por lo que va sucediendo a llegar a no sé si es a llegar o a encallar como dice la CAN la CAN dice que que uno encalla como los barcos que se topan con el obstáculo porque el síntoma es algo que tiene mucho que ver con el obstáculo ¿no? bueno entonces he sido conducido a la mostración de ese nudo está hablando de la escritura topológica del nudo mientras que lo que yo buscaba era una demostración de un hacer el hacer del discurso analítico y en el seminario 21 en la clase 6 la clase 6 del seminario 21 que es la clase del 15 de enero del 74 es una clase digna de leer muchas veces porque realmente introduce a la topología de una manera increíble dice al tomar apoyo en el nudo para que algo de lo imposible se demuestre porque el intento es demostrar pero pero en ese demostrar terminas mostrando es decir cómo porque la cuestión es cómo demostrar el real imposible de Lacan que el 2 no funciona eso lo sabe todo el mundo pero demostrar el real imposible de Lacan no es moco de pago primero que el analista tenga una idea de lo que es lo real imposible porque eso tiene que aparecer en algún momento en el análisis y tiene que coexistir con porque es tan real imposible es que algo de lo posible se puede realizar son cuestiones complicadas son cuestiones que fundan la clínica analítica a veces me dicen que de ejemplos que de ejemplos a mí mucho no me gusta dar ejemplos porque sería hablar del ejemplo es lo que sucede en un análisis ahí uno va hablando de todo esto y va mostrando todo esto que está diciendo pero el tema del real imposible es fundamental cernir en un pensamiento con qué real nos estamos moviendo porque la política tiene un real la sociología tiene la psicología tiene otro real con qué de qué real estamos hablando eso y él trabaja este real imposible que es que está fundado en el agujero porque es en lo que no hay el fantasma lo que hace es taponar lo que no hay el fantasma vela esto que no hay el fantasma arma relación se arma relación entre dos fantasmas son dos fantasmas que se necesitan ¿no? pero se trata de sostener la estructura de otra manera eso claro como que el fantasma viene a dar una respuesta a eso que no se puede completar que no hay que claro que lo viva lo viva lo vela y de distinta manera en las distintas podríamos decir estructuras ¿no? sí 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 en cada uno en cada uno el fantasma vela lo que no hay es así pero hace falta un análisis para que alguien caiga en la cuenta de eso porque es más hay una tendencia más es más ¿cómo decirlo? poder sufrir por 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 el fantasma que por que caer en la cuenta de lo que no hay porque porque se cae en la cuenta de lo que no hay eso no es en general es con algún golpe se cae en la cuenta claro en el no todo no no hay distintos que no hay otro claro no solo que no hay otro del otro que no hay un gran otro no hay nadie que te salve ni que te hunda y entonces la responsabilidad de cada uno frente al acto uno uno de las cuestiones fundamentales de un análisis es el armado del síntoma bueno a ver voy a seguir con esto esta esta cuestión con 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 los nudos da otro tipo de clínica realmente no es la clínica fundada en la supremacía del significante no es esa que es toda la la primera bueno todo durante muchos años Lacan habla de la supremacía del significante tuvo que armarlo tuvo que armarlo de esa manera porque tenía que combatir a los post freudianos estaban Ana Freud y los post freudianos estaban destrozando Ana estaba destrozando al padre entonces con los mecanismos de defensa entonces tuvo que hablar de la supremacía del significante y de lo simbólico sobre lo imaginario pero ya después con el nudo los tres registros los tres registros o las tres dimensiones del ser hablante del parletre como lo llama Lacan ya deja de hablar del sujeto y empieza a hablar del parletre las tres dimensiones del parletre son real imaginario simbólico y así como les mostré que en el nudo cualquiera que uno rompa se desanudan los tres tanto real como imaginario y como simbólico no hay supremacía porque la supremacía del significante es la supremacía de lo simbólico no hay una supremacía los tres equivalen valen por igual valen por igual con esta cuestión de la escritura y el mostrar esto esto del mostrar que hablaba Fernanda el imaginario empieza a a tener porque el imaginario tenía mala prensa ¿no? sobre todo al principio por los post freudianos pero el imaginario es otro imaginario es otro imaginario es un imaginario es un imaginario que anima es necesario contar con el imaginario si no contás con el imaginario no le podés dar consistencia a la idea los tres registros se dice el agujero de lo simbólico la consistencia de lo imaginario y la existencia de lo real son los tres registros funcionan de distinta manera y cada uno de una manera específica entonces cuando uno recibe un analizante yo me acuerdo que antes me ponía a pensar si era histérico si era obsesivo si era fóbico si era si era neurosis si era psicosis si era no sé qué y Lacan cuando empieza con el seminario 20 deja de hablar de las estructuras freudianas y empieza a hablar de mentalidad y locura es como entre la mentalidad y la locura y vos cuando recibís a alguien vas viendo qué pasa con su imaginario qué pasa con su real qué pasa con su simbólico qué pasa con su mentalidad o qué pasa con su locura y vas viendo lo que aportar lo que agregar lo que es reducir es te orientás es como si uno hace un diagnóstico de los registros y de los goces porque tenemos goce fálico y otro goce si vos ves a alguien que que tiene el imaginario arrasado que es lo que muchas veces pasa un simbólico enorme habla 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 y no se le ocurre y un imaginario arrasado eso es muy propio de la mentalidad recuerden que Lacan dice que la mentalidad es débil ¿eh? entonces si vos tenés un imaginario totalmente arrasado y un simbólico enorme y ¿no? que eso pasa mucho con con los intelectuales tenés que ver de qué manera agregar aportar estimular lo imaginario para que surja ¿eh? la consistencia de la idea la idea esto está en la clase 7 de RSI la idea no es un pensamiento la idea es una imagen hay que dar lugar a lo imaginario pero no a lo imaginario fantasmático que es un imaginario que se multiplica este es otro tipo de imaginario es un imaginario que anima ¿eh? que anima la animación de alguien depende de lo imaginario tenés que si hay mucho simbólico ¿no? y poco imaginario es un aburrido entonces tenés que estimular lo imaginario para que la cosa salga de porque si no son esas personas muy estructuradas que no salen de la rutina que hacen siempre lo mismo que se tienen un pensamiento que se termina esclerosando y como se esclerosa el pensamiento obviamente se esclerosa el cuerpo también ¿no? aparecen los problemas de columna la rigidez por ejemplo la rigidez la rigidez te hace bolsa la columna eso eso sucede es decir que uno tiene que ir viendo con los analizantes por dónde anda el síntoma y constituyendo el síntoma para pasar del síntoma al sintón que es el planteo de Lacan más adelante el síntoma es el modo de gozar del inconsciente es el modo singular es lo propio de cada uno pero el síntoma además de ser el modo singular de gozar del inconsciente es también el obstáculo es lo que impide muchas veces que la cosa se mueva que la cosa fluye entonces a diferencia de la psicología que apuesta a la parte sana de la persona del paciente nosotros hacemos algo con lo que falla y falla porque eso forma parte de su modo de goce a ver qué se hace con eso eso es lo que termina siendo el problema cuando alguien viene con un problema hay que armar el problema y el problema no está tanto con los otros el problema es porque hay algo de uno que impide que impide pero eso que impide a su vez es un modo de goce entonces hay que ver de qué manera trabajar eso para que la cosa se mueva yo creo que armar lo propio es una de las tareas fundamentales en el análisis ¿no? me parece que armar lo propio lo propiamente propio de cada uno y se arma en parte con el síntoma gran parte con el síntoma y la idea es que alguien pueda inventar algo otra cosa inventar no saber pero para eso el analista tiene que abstenerse de explicar porque el problema es que el analista explica y significa y yo creo que no estamos tanto para eso eso lleva bueno uno lo puede hacer un tiempo después es muy aburrido y no pasa nada se trata de ver de qué forma intervenir hay que autorizarse a intervenir por supuesto que para intervenir uno tiene que saber que dónde y cómo y qué no 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 se trata de hacer cualquier cosa ¿no? porque es más lo que uno hace que lo que uno dice ¿no? eso eso es importante una de las maneras que yo encuentro en la conducción de las análisis que para mí me resulta muy interesante es los sueños los sueños como dice Freud es la vida regia la verdad que el sueño ahora para eso uno se tiene que abstener de querer encontrar un sentido al sueño una significación que cierre y ya está no los sueños son un baluarte para el analista porque eso es una creación del inconsciente es una creación que no viene del yo eso viene de otra parte y como viene de otra parte eso es muy importante la creación del sueño el sueño es algo que me parece que importa mucho otra de las funciones me estaba pensando como cuáles serían formas de intervenir formas de intervenir yo creo que una de las maneras más importantes de las funciones del analista en un análisis es introducir tiempo eso es fundamental en general aquel que viene a consultarnos el tiempo viene el tiempo le corre el tiempo no es un recurso al contrario es un problema no tiene tiempo no tengo tiempo para esto no tengo tiempo para lo otro no tiene tiempo hay que hay que hacer algo con eso para que el tiempo sea un recurso algo con lo cual cuente sobre todo en algunos casos que bajen la velocidad y que se den tiempo para hacer y en otros que dejen de postergar depende hay gente que se precipita y otros que que postergan entonces hay que el tiempo por eso son una de las uno tiene que ver en un analizante la cuestión de los registros la cuestión de los goces cómo distribuye su tiempo cómo funda porque la la economía no es solo de dinero es de tiempo entonces cómo se la economía es cómo se distribuye cómo se distribuye los recursos de uno el tiempo y el dinero con el cual cuenta por ejemplo cómo se distribuye eso son otras de las cosas que me parecen ya de por sí el análisis genera tiempo porque como uno ve a alguien y después lo deja de ver y después lo vuelve a ver y hay un intervalo y hay un intervalo entre una sesión y otra como hay un intervalo eso introduce tiempo el tiempo entra por el intervalo entra por el entra por el intervalo entra por la pausa si yo tengo que tomar una decisión y me doy un tiempo no me precipito no contesto rápidamente ya sino que me doy un tiempo para ver qué hago ahí entra el tiempo entra con el intervalo ¿eh? el nudo borromeo es un tratamiento más sobre el tiempo que sobre el espacio pero hay que llegar a eso por eso el último seminario de la cáncer se llama topología y tiempo el tiempo el nudo es un tratamiento sobre el tiempo y sobre el número como pasas del 2 al 3 del 3 al 4 todo esto tiene que ver con lo real porque lo real se cifra y esto si uno dice pasar del 2 al 3 del 3 al 4 el seminario RCI la cáncer lo iba a llamar 4, 5, 6 no sé los que leyeron RCI dice eso al principio del seminario es decir ahora llegar a que el nudo es un tratamiento más del del tiempo y del número que del espacio bueno lleva un tiempo de lectura lo que sí puedo dar testimonio es que en la medida en que uno trabaja en los seminarios de la cáncer va modificando su clínica y obviamente el análisis donde donde esto que uno va trabajando tiene que articularlo ahí porque por eso digo que es una experiencia porque la lectura es personal la lectura es personal yo conduzco hace años que conduzco grupos de lectura pensaba en los tiempos de pensaba en los tiempos de la subjetividad más que en estructuras clínicas ¿qué serían los tiempos de la subjetividad? esto que vos decías la relación de los nudos o sea de lo real simbólico imaginario como tiempos como esto de lo que vos venías diciendo más que escuchar actualmente en los pacientes de qué estructura tiene pensar más en los tiempos de la subjetividad que tiene que ver con eso ¿no? cuánto como vos decías si viene con un poco un imaginario pobre y y un simbólico demasiado estructurado bueno eso ¿no? en ese sentido Lacan habló para para Lacan en el ludo el tiempo dice que es un tirón es un tirón hay una cuestión que es el acontecimiento ¿no? RCI es un acontecimiento cuando eso sucede es un simultáneo son tres al mismo tiempo RCI es un acontecimiento es real imaginario y simbólico juntos bueno eso es un acontecimiento ¿no? eso sucede a veces en un análisis Lacan habló del tiempo bueno hizo un tratamiento lógico del tiempo dijo instante de ver tiempo de comprender momento de concluir son eso uno lo puede tomar para ir viendo ¿no? eso eso se transita en un análisis porque si alguien se queda en el tiempo de comprender eternamente posterga ahora si alguien quiere del instante de ver quiere pasar rápidamente velozmente como indica en este momento lo que sucede velozmente al 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 concluir en general lo que se produce es una precipitación eso se produce una precipitación entonces bueno ni la postergación ni la que las cosas porque el problema del sujeto es que las cosas llegan demasiado pronto o demasiado tarde ese ese es el el gran problema para el sujeto o las cosas llegan muy pronto que no sabe qué hacer con eso o o demasiado tarde o demasiado tarde que que ya pasó entonces bueno trabajar sobre sobre la cuestión del tiempo lo importante es que la idea de aquel que llega es que el espacio que hay que hay que hacerse de un espacio para entonces no si vos te haces de un tiempo para sí si vos te haces de un tiempo para sí generas un espacio es al revés el tiempo genera espacio porque si no es la idea de que el espacio está dado en un tiempo dado y eso es la metafísica para nosotros no hay un tiempo dado un espacio dado las cosas no están dadas ni el cuerpo dado ni el tiempo dado ni el espacio dado se tiene que ir armando eso el tiempo de cada uno pero eso tiene mucho que ver con lo que hablé la otra vez de la botella de Klein de armar el para sí el para sí tiene mucho que ver con lo propio y con el sí como el sí pasar del síntoma al síntoma cuando hablo del síntoma no es en el sentido médico del término por favor no se trata de la sintomatología bueno quisiera a ver si bueno otra de las cuestiones es la virtualidad no quisiera dejar de hablar de la clínica sin no sé hacer un comentario sobre la virtualidad y después quisiera escucharlos ustedes a mí me parece que es necesario poner el cuerpo que quieren que les diga en determinado momento a mis analizantes les dije que ponga que venga después en medio de la pandemia algunos vienen más otros vienen menos pero en el análisis cuanto uno más pone más más obtiene es así uno tiene que poner se pone tiempo se pone dinero dedicación tomar los colectivos hoy hay por ejemplo huelga de transporte es una ciudad complicada esta pero tampoco obligo pero en la medida de lo posible yo creo que hay que poner el cuerpo ¿no? había un analizante que había dejado de hablar por la pandemia todo un tiempo y cuando vino hizo un gesto por los gestos por ejemplo hizo un gesto que para mí significó una cosa y que para ella no y hay gestos muy reveladores eso es hace falta yo creo que hace falta poner el cuerpo yo creo que no es lo mismo lo virtual que lo presencial bueno ahora estamos en un espacio virtual acá nos manejamos de esta manera pero hay que tratar de de ponerlo presencial ¿no? si el otro acepta ¿no? hay que ver la disposición y las posibilidades ¿no? a veces son análisis a distancia en otros lugares pero hay que ver las posibilidades bueno a mí me gustaría escucharlos a ustedes a ver si tienen algo no sé si dije todo lo que tenía para decir pero pero no escucharlos a ustedes me parece más interesante darme alguna cuestión algún comentario si nadie tiene nada para decir es realmente un problema ahí está Carlos María Benítez sí ¿qué tal Carlos? hay un montón de cosas para decir bueno de a una por vez por favor vos estás en México ¿no? no en Rosario en Rosario siempre pienso que son de la gente de México no sé por qué porque nos estamos pareciendo pareces en México bueno a ver adelante lo primero esta cuestión de lo no la negativa no relación me suena a bachelard las filosofías del no incluso incluso el inconsciente es eso la no conciencia la laguna lo lagunar primero eso me parece voy a tener en cuenta porque si no se cae en el subconsciente uno va a buscar en la profundidad ese es un problema ir a buscar la causa ir a buscar la causa eso es algo que hay que evitar ir a buscar la causa de algo incluso me suena mucho a a estos escritos de Lacan sobre sobre los orígenes ¿no? algo que está perdido o claro el S1 es consecuencia del S2 donde ahí la temporalidad se maneja de otra manera ¿no? el bucle sí hay que tratar de evitar las relaciones causales causas efectos ¿no? porque los médicos bueno hay muchos que trabajan así bueno y con los sueños también usted soñó esto por esto por eso la idea es la vecindad esto tiene que ver con esto con esto con esto es decir tratar de que poner en relación disponer de varias cuestiones en vecindad y no los vecinos no tienen por qué tener mucho que ver están simplemente están puestos unos al lado de los otros pero salir de la ya ahí ves porque con la relación causal estás en la línea recta uno causa del otro ¿no? y un tipo de temporalidad también eso te da un tipo de temporalidad y de orden la cuestión cronológica y bueno eso y empezar a ver otro tipo de tiempo no sé si sabes la categoría de ver porque es ahí donde nos confundimos en el sentido de que ponemos categorías espaciales para hablar del tiempo ¿no? Exacto hay otros tiempos no solo está cronos está Aion 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 Deleuze habla de Aion está ¿no? está el acontecimiento que se reseguí eso es importante lo del acontecimiento Bueno y con esta cuestión de la virtualidad en la pandemia bueno tenía una paciente que trabajábamos por por este medio en realidad no era tanto por la pandemia sino porque vivía lejos vivía en el suelo y bueno y una sesión bueno no tenía mucho para contar no le había pasado nada digo bueno vamos a cortar la comunicación y cuando ella está por cortar hace así con la mano y tenía todo el dedo vendado pero de una forma ¿qué pasó? me dice me corté bien el trabajo y bueno eso abrió a una cuestión que si hubiera sido presencial de entrada hace de eso o vos ves un paciente sentado pero no sabés cómo llegó ahí si llegó en buletas si tiene un este un yeso puesto en la pierna o en los brazos porque yo en este momento veo ahí un busto digamos veo una cabeza no 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 es muchas muchas veces que que en un modo presencial es un significante grande como como no sé qué que en lo virtual ni aparece ¿no? ¿cuántas cosas no aparecerán? uno corta la sesión y la persona no levantó las manos no hizo nada de eso y uno no vio nada y no pasó nada y ¿no? este esto del cuerpo me parece que es fundamental la presencia del cuerpo y que la persona se pueda movilizar al consultorio y que le cueste que no sea cómodo digamos ¿no? porque tengo el problema de la comodidad es que la comodidad apoltrona y hace dormir y hace una de las cosas que pasan a veces en los espacios virtuales es que la gente plancha duerme duerme no hay que ver de qué forma despertar es con el despertar el despertar está en relación con la angustia ¿no? Lacan cuando quiere hablar de la angustia dice que es algo del interior del cuerpo que despierta que atormenta o que despierta pero hay una antes había unos sillones que eran muy cómodos demasiado cómodos que se llamaban poltronas uno se sentaba en la poltrona y andaba a levantarte de la poltrona porque quedabas tan anidado en la poltrona tan tan cobijado en la poltrona que como parecía el útero materno pero no te podías levantar entonces que sea el análisis hay que incomodar a veces esa es la terceridad si incomodar si dejamos dos anillos se encadenan en la poltrona pero hay una tendencia a no incomodarse yo veo que con la cuestión de los honorarios por ejemplo en una época como la nuestra donde el analista tiene que estar revisando los honorarios no sé cada tres meses o no sé algunos por mes otros cada uno hará de su forma yo veo que los analizantes sobre todo los analizantes analistas se quejan de esta cuestión que es incómoda bueno hay cuestiones que son incómodas es decir que pero los honorarios y estar en la actualidad con lo que está pasando me parece que si no quedamos fuera fuera de la actualidad y el análisis no puede estar fuera de la época ni de la actualidad entonces bueno yo creo que bueno a veces es difícil que el paciente venga al consultorio antes a nadie se le ocurría otra forma de analizarse que ir al consultorio qué sé yo no sé cuando yo empecé no había otra manera si uno y había que ir unas cuantas veces por semana además no eran los análisis de una vez por semana pero bueno tratar de sí tratar de no hacer la cosa demasiado cómoda y que cueste porque es toda una dedicación un trabajo la experiencia del análisis es una la persona que entra en un análisis que sale de ese análisis no es la misma no es tiene que haber inventado algo y si no inventó algo bueno no sé qué hizo qué sé yo no por eso el estar con tantas significaciones uno recibe pacientes con muchos años de análisis y están llenos de explicación y tiene una explicación para cada cosa y realmente con una explicación para cada cosa es muy difícil inventar algo nuevo porque ya lo saben todo y no es que se trata de saber sino de creer no es que se trata de saber qué es el saber inconsciente sino creer que saber es inconsciente creer y crear creer y crear y creer ahí ni creer en él ni creer en ella dice Lacan creer ahí el ahí creer en lo que sucede en lo real en lo que sucede ahí y lo que sucede sucede en el análisis por eso digo que es una experiencia porque cada análisis es diferente no sé según la transferencia según lo que uno viene estudiando qué sé yo cada análisis tiene tiene lo suyo pero sí la cuestión del tiempo bueno por algo el último seminario de Lacan era topología y tiempo ¿alguien más tiene algo para decir? ¿o para preguntar? creo que Luciana Villanueva levantó la mano me parece o no sé o veo una mano ahí no sé ¿qué es lo que pasa que nada de lo que he dicho hace eco para que algo se diga? ¿puedo hablar algo? sí me parece como una dimensión nueva esta esta nueva forma del sintom digamos y de trabajar sin poner el tema de las estructuras clínicas se ponen no se ponen se ponen pero bueno sí claro pero a veces uno como que lo hace en forma encorsetada o por ahí con miedo bueno igual digamos es una forma también de tener presente eso digamos como para ver bueno de qué estructura estamos hablando pero esto de ver cómo se relaciona con lo imaginario con lo simbólico con lo real el tema de los tiempos siento como que me hizo un clic también como para pensar la clínica la precipitación esto que explicabas o el que posterga demasiado y no buscar el tema de la causa también porque esto con la causa es como que terminamos nosotros siendo muy simbólicos y hacemos lo mismo que estos pacientes que señalabas vos que no tienen nada de imaginario y bueno a veces aburren y nos dormimos o sea que nosotros también como analistas eso es algo que no cuando eso sucede cuando el analista se duerme es porque bueno eso es un problema se duerme el analizante bueno es un problema ahora si el analista se duerme es porque ahí tiene que hacer algo no si la cosa es muy plomo muy aburrida es porque hay que ahí hay que introducir locura es decir no no es que haya que hacerse el loco pero si la cosa es aplastante aburrida no puede ser eso no porque te están pagando para hacer algo hay que encontrar no la causa sí pero algo hay que hacer o alguna intervención que pueda introducir algo del orden de la creación o de la construcción o de lo nuevo o de lo inesperado o de lo incómodo o del enoso de lo que fuese de la sorpresa porque no sí de la sorpresa fundamental la cuestión es no 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 pueden estar durmiendo si no duerme el analista y duerme el analizante no si el analizante viene a dormir bueno pero pero el analista tiene que ver que cómo sí cómo intervenir para que algo se mueva para que algo porque hay toda una idea de que la gente se la pasa moviendo de acá para yo tenía un analizante hace muchos años que decía que él se sentía en una cinta autotransportadora como en el aeropuerto se levantaba e iba de un lugar al otro y realmente la idea de 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 movimiento concebida por Aristóteles es es traslación no en cambio cuando Heidegger habla del movimiento habla del rubor alguien cambia el color se ruboriza y eso es un movimiento pero es un movimiento interno no es ir de acá para allá el movimiento es respecto de lo inamovible no es un movimiento inercial claro es un movimiento inercial exactamente y bueno por eso y a veces el aburrimiento y a veces cuando el analista se duerme y el paciente se duerme es porque hay un movimiento inercial en el va viene habla el otro le dice algo va viene y planchan hacer la plancha como en el mar no eso por eso uno tiene que estar atento a eso si la cosa viene demasiado planchada a ver que no por eso bueno algo generalmente es cuando está demasiado estructurado y hay hay un exceso de mentalidad eso plancha eso plancha con respecto a las causas lo que aconsejo es leer el escrito el ciencia y verdad de de Lacan ahí hace un trabajo sobre las cuatro causas aristotélicas es fundamental es el es la introducción al seminario 13 ciencia y verdad ahí están las cuatro causas la de origen la final la eficiente y la material y Lacan hace un cuestionamiento de las cuatro causas y esto es esto es fundamental es un recurso necesario porque la la mentalidad tiene una base aristotélica y cartesiana entonces se trata de y Lacan hace un cuestionamiento de todo de toda esta cuestión aristotélica y cartesiana y cuestiona las cuatro causas y eso conduce si uno va a buscar la causa final la causa las distintas causas encausa el análisis de determinada manera Lacan está en contra de eso por eso yo creo que la lectura de Lacan es hay que leer Lacan para pensar en función de los análisis de la clínica porque no es un conocimiento porque si es un simple conocimiento si vos recitas los tiempos lógicos pero no te pones a pensar realmente en tu análisis dónde está el tiempo lógico por ejemplo hay gente que habla con el tiempo de comprender yo para llegar a dar una clase muchas veces tengo que estudiar un montón pero trato de no hablar del tiempo de comprender y explicar todo lo que necesité estudiar para llegar sino de las conclusiones es decir hay que tratar de hacer uso de los recursos que uno tiene para eso el análisis y que eso sea una operatoria para poder operar porque el analista interviene interviene si no solo significa y las significaciones se acumulan se acumulan de una manera es complicado la acumulación de significación yo cuando empecé a trabajar con los sueños había que significar y que todo cierre y encontrarle un sentido a cada cosa de esa forma sería como cambiar las consistencias del sujeto por darle nuevas consistencias digamos al analizante nueva significación consistencia es imagen es imagen nueva significación nueva sí no se trata de aportar más significación porque en general se trata más de apuntar al sinsentido que al sentido entonces para provocar efectos de sentido claro no engrosar el sentido sino restar el sentido Lacan dice que el ser hablante es como un pececito que se alimenta de sentido no la gente quiere sentidos todo el tiempo para que sirve el sentido el problema del sentido el sentido suple la ausencia de la relación sexual eso es el sentido bueno eso es lo que dice Lacan por eso es un problema lo del sentido fregue hay que leer fregue pero el sentido cierra y el y el analista tiene que salvaguardar lo abierto el agujero que no se cierre si algo hace el analista como el salvavidas que está para salvar la vida en el mar el analista salvaguarda lo abierto salvaguarda el agujero para que la cosa no se cierre porque si se cierra chau eso es un problema Graciela si Natalia me quedé con una pregunta de hace unos minutos atrás pero recién la puedo formular cuando estabas hablando estabas hablando entiendo de la experiencia del análisis y decías no se trata de saber entiendo que te referías al inconsciente sino de creer ahí en lo que sucede en la experiencia del análisis y pensaba me figuraba los nudos y la pregunta es si el creer ahí es te estás refiriendo al inconsciente como campo de existencia la apertura de la cuerda de lo simbólico sobre lo imaginario en un movimiento levógiro y se podría ubicar ahí a esto a lo que te referís bueno ahí el inconsciente es un efecto no es causa está bien eso que se el inconsciente como campo de existencia en el nudo el inconsciente funciona como campo de existencia pero es un efecto un efecto es un efecto entre el síntoma y el inconsciente es un efecto no es causa no es causa cuando me refería a creer ahí es que es Dasein creer ahí en lo que acontece en lo que sucede y además confiar en la ocurre cuando yo me refiero al saber inconsciente confiar en la ocurrencia confiar en la ocurrencia claro que uno tiene que leer y estudiar para que se te ocurra algo porque pero confiar en la ocurrencia en la asociación libre sobre todo cuando uno transmite cuando uno hace presentaciones confiar en lo que se le va presentando como algo que no es que yo quiero llegar a determinada parte en línea recta esto del ser conducido con eso tiene que ver el saber inconsciente con el ser conducido ¿no? sin pretender llegar es la posición del incauto pero si el inconsciente como campo de existencia me parece que es como efecto no es como causa Lacan cada vez más después habla de efectos efectos de sentido habla de efectos sí 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 más que sí eso confiar sí el analista se ocupa más de los efectos que de las causas eso me parece que queda dicho hoy ¿no? para que para que la cosa trabaje que la cosa trabaje a veces no hace falta interpretar un sueño falta mostrar bueno los elementos de un sueño y esperar porque generalmente la respuesta de un sueño viene con otro sueño ¿no? eso la respuesta de un sueño viene con otro sueño si uno explica dice ay porque ya el paciente viene a explicar dice mira son esto porque ayer me pasó viene con los restos diurnos y toda esa historia pero si uno lo ve como un cuadro que se muestra bueno habla de la estructura habla de habla de de la estructura y si uno no cierra la cosa la cosa sigue funciona más allá del yo y la mentalidad porque el tema es hacer algo diferente de la psicología la psicología se ocupa de la mentalidad de la conducta y del yo y la psicoterapia también la idea es no hacer psicología hacer otra cosa cuando es posible no siempre y no con todos se puede hacer un análisis no siempre hay condiciones para un análisis a veces uno puede acompañar al analizante en su deseo de análisis pero si eso no está y puede hacer que alguien se interese pero milagros no si no está no está por eso cada uno tiene el analista que que se merece eso qué sé yo bueno algo más nada más siempre me pregunto por qué provoco un efecto de que no hay más gente que se anime a hablar pero bueno tendré que ver por qué sucede eso pero agradezco los aportes de los que pudieron intervenir y de la presencia de todos ustedes y bueno si surgen cuestiones está mi mail nos dejas pensando igual no es no está bien esto no pero no quiero dejar los mudos unas cosas que se queden pensando y otras cosas que se queden mudas pero qué tiene que ver con con ir con ir armando armando algo para desarmar hay que leer hay que leer el seminario de la can de cabo a robo hay que leer hay que sentarse todos los días y leer el seminario de la can no tener miedo de leer a partir del seminario 20 hay una idea también de que si no leí todo lo anterior no puedo leer eso es una lectura también cronológica se puede se puede a partir del seminario 20 en adelante empieza a trabajar de otra manera por supuesto que hay que leer lo anterior en la can tenemos la supremacía del significante donde trabaja la relación del sujeto con el otro con el gran otro la demanda el deseo toda la historia esa después los discursos las fórmulas de la función fálica que es todo lógica y un salto topológico porque entre la lógica y la topología hay un salto no es un paso hay algo que se quiebra el salto topológico el tratamiento topológico pero en realidad él viene hablando de lo mismo porque supongamos de la identificación habla del principio al final él va los términos son muy parecidos son los mismos pero no es lo mismo la identificación al comienzo que la identificación al síntoma como final de análisis son dos cosas distintas pero bueno atreverse a ir leyendo y confiar porque se trata de confiar que si uno lee y va tomándose un tiempo para leer porque la verdad que lleva un tiempo eso influye en la clínica mucho y en el propio análisis mucho se va se va empezando a escuchar de otro modo eso es así es mi experiencia toda una vida con esto bueno yo diría que por hoy es suficiente espero que puedan pensar sin cuidarse mucho muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias chao bueno muchas gracias Graciela saludos a todos chao